Dr. Jimmy Gámez, ortodoncia y estética dental, su sonrisa en manos profesionales, 15 años de experiencia garantizan resultados increíbles. Estamos ubicados en el barrio Altico, calle Sexta, a número 1107. Los esperamos. El club teacher Berrío clasificó a la final de la Copa Ciudad de Cali, donde interviene la categoría Sud-11. La escuadra neivana derrotó en la semifinal 4-1 al equipo Fortaleza 6 de Bogotá. El equipo Opita buscará el título al rivalizar contra el equipo de Fortaleza. Después de tanto esperar volver a los escenarios deportivos, comienza el torneo nacional primero Neiva, que este año se jugará en las categorías. Sud-17, donde participarán 12 equipos y Sud-20 con 6 equipos. Los partidos se realizarán en la cancha sintética del barrio Cándido Leguizamo, con algunas confrontaciones en el barrio Canaima. En el marco del Mundial de Levantamiento de Pesas, que se cumple en Uzbekistán, Colombia logró dos nuevas medallas de plata mediante Francisco Mosquera, en la división de los 61 kilogramos, tras lograr 137 kilos en el arranque, 179 en el envión, para un total de 316 kilogramos. Gracias.